Muy buenas a todos, en el juego podemos encontrar hasta un total de 56 manuales de combate, además también de 4 manuales extras para los segundos límites de cada personaje. Por lo tanto serán un total de 60. En el vídeo os muestro los 60, aunque he puesto en el título 56, porque realmente los manuales de combate son 56, pero ya de paso he aprovechado. Cada manual nos aporta 10 puntos de arma para poder mejorar nuestras armas y así poder conseguir más beneficios. El nivel máximo de cada una de ellas es 6. Para ver el nivel actual lo podéis hacer como he hecho ahora al principio del vídeo, tenéis que ir al menú, este que habéis visto, y ahí podréis comprobar, además del nivel del arma, la cantidad de puntos de arma necesarios para ir al siguiente nivel. Por ejemplo, si estáis en nivel 4, os indicarán los puntos que os faltan para llegar al 5. El nivel del arma afecta a la cantidad de subnúcleos, esto que estáis viendo ahora, que tenemos disponibles para elegir habilidades. Estas habilidades, hay muchas que son interesantes, como podrían ser huecos adicionales para materia en el arma, o incluso habilidad última oportunidad, que nos permitirá sobrevivir a ataques que nos dejarían fuera de combate. Imaginaos que os matan, pues en lugar de morir y tener que resucitarlo, seguiríais en pie con un punto de vida, eso sí. La gran mayoría de manuales de combate que vais a ver en este vídeo se consiguen en modo difícil, y podéis ver los que lleváis recogidos, desde aquí, desde la pantalla de progreso del juego, como también desde la selección de capítulo. Obviamente, como yo ya me he pasado todos los capítulos en difícil, y dejando de lado eso, he recogido todos los manuales y todas las pistas de audio, veréis ahora, cuando ponga la selección de capítulo, que no sale ningún manual pendiente, ni ninguna pista de audio pendiente. No sale información sobre ello. Pero, en el caso de que os falten X manuales o X pistas de audio, os va a salir aquí, a esta altura, donde pone capítulo 16, capítulo 9, capítulo 8, a mano derecha, encima de la marca de difícil, os tendría que salir, os saldrá, mejor dicho, la cantidad de manuales que os faltan por recoger, y la cantidad de pistas de audio que os faltan por recoger. Y ahora ya, sin más dilación, os dejo todos los momentos donde vamos a obtener manuales de combate. Hay que decir que la gran mayoría, un 90%, los vamos a conseguir en modo difícil, y también la gran mayoría los vamos a conseguir enfrentándonos a los jefes del juego. Luego hay unos cuantos que se consiguen en el coliseo, o en el simulador de combate. Hay algunos cuantos que también los hemos conseguido ya en nivel fácil, o bueno, en nivel normal. Y hay otros que los vamos a conseguir en encargos, también en modo difícil. Por lo tanto, nada, simplemente saber cuáles son, y para que llevéis la cuenta. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.